Hola, bienvenidos a un video más o un remedio más de los de Santa Hildegarda. Quiero darte las gracias por permitirme entrar en tu hogar, por inscribirte a este canal. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, escríbeme y yo te contesto a la mayor brevedad. Cualquier duda o pregunta que tengas. Hoy vamos a hacer el remedio de aceite para la memoria. Eso yo les decía en el video anterior, que nuestra cura con el serpol va de adentro hacia afuera. Y también como el serpol ayuda para nuestra mente, para que esté lúcida. Pues ahora va a ser un remedio que vamos a poner por fuera. Y es el remedio nuevamente de aceite para la memoria y aceite de ortigas, que se va a hacer con las ortigas. Este remedio nos dice que es para fallos de memoria y memoria débil. Para este remedio vamos a usar la planta de ortiga, un poco de aceite de oliva comprensado en frío. Solamente dos cosas y bien sencillito. Aquí están las hojitas secas, que las he hecho polvo en un mertero pequeñito. Y solamente usé 5 gramos de hojitas de ortiga y puse aceite de oliva. Aquí está, miren, está macereando. Vamos a mirar los que nos dice Santa Hildegarda. Las personas que se vuelvan olvidadizas, a pesar suyo, deben tomar ortiga y convertirlas en polvo. Añadir un poco de aceite de oliva y frotar el pecho y sienes fuertemente antes de acostarse. Y nosotros vamos a poner de 5 a 8 gotitas en nuestras manos y vamos a seguir estas indicaciones que son muy importantes. Frotarnos primeramente el pecho. Va a ser al acostarnos, frotar el pecho fuertemente, masajearlo y después las sienes también fuertemente masajearlas. Pero vamos a empezar por el pecho. Y es bien sencillo. Aquí está, yo compré las hojitas que ya estaban secas porque no tenía la ortiga. Entonces usé un morterito y se vuelve polvo cuando lo aplastas aquí o lo machacas aquí. Entonces se vuelve polvo y ya lo puedes poner en un frasquito. Si quieres hacer más, lo puedes hacer. Yo hice solamente 5 gramos. Y ponerle el aceite de oliva, que este es extra virgen y es orgánico. Bueno, entonces nos dice Santa Hidegarda que debemos repetir el tratamiento y su desmemoria disminuirá. El punzante calor de la ortiga y el calor del aceite de oliva estimularán los estrangulados vasos de pecho y sienes. Este remedio no sirve si la persona ya ha perdido su memoria. Si tienes un familiar y lo quieres usar para algún familiar que ya ha perdido su memoria, esto no le va a servir, no le va a ayudar. Es para las personas que todavía recuerdan que tienen su memoria, que se les olvide algunas cosas o su memoria está débil. Este remedio les va a ayudar mucho. La ortiga también tiene su nombre científico y se llama ortica. Yo ahí te voy a dejar el nombre escrito para que lo puedas localizar más fácil. O quizás también tú lo puedas tener en tu huerta porque hay muchas personas que sí tienen la ortica, ya que sé, la ortica o la ortiga, verdad, que lo tienen en sus jardines porque es una planta que se consume. Cocida, como todo lo que nos dice Santa Hidegarda, que debe de ir cocido. Yo tengo las semillitas aquí porque las voy a plantar e invitándote para que también tú si estás interesado, plantes a las plantas que ella nos está indicando, nos está diciendo las virtudes que tienen y que eso es de mucho beneficio tenerlos en nuestro huerto, en nuestro jardín. Yo aquí tengo la milenrama que la puse en semilla el 2 de febrero y mira, así va, pequeñita y esta la podemos utilizar fresca y también seca. Y aquí está la hermosa ruda que tiene muchas virtudes y que más adelante vamos a estar hablando de ella. Pues bueno, espero que este remedio te sirva, te ayude y nuevamente darte las gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias.